aquí así es que estos son para ir a regalar al hospital bloom gracias a los suscriptores que nos apoyaron así es gracias también hay ave fénix carmesita valladares rinita rinita cornejo y ese y quién más quiero ver quién más y más que más de un manuelito pineda y a toda la gente que nos ayuda y siempre nos ve acá pues siempre dos renes está ahumando así que aquí estamos miren con los tamales que se llevarán al hospital bloom y aquí está lo demás del café que falta hay también hay todo rené dándole aire del día de rené hay tal café miren así que aquí estamos mi gente ya y ya pues ya así vamos para 100 personas del hospital boom boom bloom en el boom donde me voy a ir así que mi gente gracias para 100 cuánto para cuánto alex alex para cuánto siempre para cuántas personas más 100 personas porque se hicieron 200 tamales ah bueno gracias a los por cien son 200 así así después de mi gente aquí está mire la bendición para ellos para 100 personas así es así que aquí está el café mire listo ya nos vamos a llevarla hoy así que aquí está carmencita 503 también que los ha venido a ayudar aunque anda un poco mala anda anda un poco este eso que eso como ya con soco para que este para que se te quite ese dolor de buche zampate una una yuca grande en el buche así que aquí estamos mente miren el café y aquí falta lo demás mi gente porque ella ya está también ya listo para para este para este completar lo demás porque falta bastante gracias así que estamos que y 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 así que está carmencita y la hermana y alex blog están arrimerando más bien ordenando todos los tamales y 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 hasta la abuelita hasta la abuela y está don reina que hace el pan así que gracias mi gente a todos los que han apoyado de verdad todos los suscriptores del canal de alex blog fernando 3k y carmencita 503 que son ustedes los canales que siempre se se están se están suscribiendo nuestros canales y que también estamos luchando por un poco siempre están luchando por por la la este por llevarle un alimento a las personas más necesitadas y así que también llegó papi chulo y le digo a la abuela abuela mucho humo le digo yo la abuela y me dice la abuela no hay déjenlo hay déjenlo mi amor me la abuela porque el humo es bueno para que vayan a cuca la mosca y los zancudos miren 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 cuántos tamales miren cuántos tamales miren miren el café ya quiere ale veinte el café miren miren el café ya quiere ahi ta el café Así que así nos ha tocado mi gente Todo el día Dos días tenemos de bueno ayer Este cosimos los El maíz Hicimos todo de todo Ahora hicimos este incluso así Pues miren nos hemos tardado un poquito Pero aquí estamos mi gente Gracias a Dios aquí estamos Siempre Con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes Suscriptores gracias a Dios A Ave Fénix por la bendición que mandó Para hacer los tamales Y a la abuela También que donó La bendición que le había mandado Este Ave Fénix Para repartir Los tamales dice ella para que alcance Más los tamales y miren No lo dejan dormir No se lo dejaron No lo dejan dormir No lo dejan dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!